Hola hermanos, una vez más estamos acá para compartir de nuevo y vamos a tocar un tema de Trinidad que la otra vez pidió una hermana y por eso vamos a subir este video. Primero vamos a aclarar algo sobre nuestros conceptos, que nuestros conceptos son limitados, nuestra mente es finita y no podemos entender toda la soberanía de Dios, pero aceptamos lo que está en la Biblia, ¿no? Vamos a ver que es un misterio todo esto, pero en la Biblia lo muestra y debemos saber lo que está ahí adentro, ¿no? Vamos a tratar de traer la mayor luz que haya sobre este tema y pedimos la gracia de nuestro hermano Señor Jesucristo que me esté ayudando en este momento porque es un tema medio complicado y es difícil de entender, ¿no? Así que vamos a ver que Dios es uno solo y adentro de él, o sea, es un solo Dios, no son tres dioses como dicen los testigos de Jehová, pero dentro de ellos, o sea, la divinidad está atribuida a los tres, ¿no? O sea, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, ¿eh? Bueno, le aclaro todo esto porque hay muchos hermanos que no entienden mucho este concepto y, bueno, tienen, se confunden, ¿no? Bueno, vamos a ver primero que por textos bíblicos todo esto, ¿verdad? Están dos o tres videos, lo que me dé el tiempo, y vamos a ver que un Dios, o sea, que un solo Dios y no hay dos o tres, como tienen los testigos, ¿no? Que nos dice, nosotros vamos a ir por Deuteronomio 6.4, voy a leer como se leería en el original y después como está, dice, Deuteronomio 6.4, dice, Yemá Israel Adonai Elohim Adonai Ahad, ¿no? Yemá Israel Adonai Elohim Enu Adonai Ahad, ¿no? Nombre eso para mirar el concepto, la palabra Ahad o Echad que aparece en el hebreo y por eso, ¿eh? Porque esa palabrita es la que trae el problema, ¿no? Bueno, dice así, entonces, Deuteronomio 6.4, dice, Oye Israel Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿eh? Es hasta ahí nomás, Oye Israel Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice. Bueno, la palabra, o sea, que aparece acá, o sea, que acá, de unidad, o sea, la palabra Echad, o sea, de uno quiere decir unidad, ¿eh? De unidad, o sea, esa es la palabra Echad o Echad que quiere decir, ¿no? Bueno, voy a nombrar otro texto que dice, voy a nombrar algunos textos, nada más porque muchos textos no creo que pueda poner. Voy a nombrar Isaías 44.6.7 Dice, y así dice Jehová, el rey de Israel, y su redentor Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamá lo venidero, lo declará, lo pondrá en honor delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anunciándole lo que viene a venir, lo que está por venir. Y él es el primero, y el postrero es fuera de mí, dice que no hay Dios, ahora que la mente es un Dios, nada más. Bueno, vamos a este, pero este, lo que aquí dice esta palabra Echad, o sea, que es unidad, y vamos a ir a un texto de Marcos 10.8. Se voy a dar solamente unos textos, nada más, muchos textos no voy a poder dar. Marcos 10.8, Marcos 10.8 dice así, y los dos, está hablando de matrimonio, voy a leer el 7 para que tengan una idea más del concepto de lo que está hablando. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Echad, Echad, ahí, son uno. Se está hablando de unidad. Es el mismo lo que está hablando ahí en Deuteronomio 6.4. O sea, yo y mi señora que estamos casados, o sea, unidos en el Señor, en el matrimonio, tenemos eso. No es que somos uno, o sea, así como, sino que somos dos. Esa es la palabra, es unidad, estamos unidos en matrimonio, por un pacto sagrado ante Dios que nos unió, ¿no? Entonces ese es el concepto de la palabra, que los testigos la malinterpretan o la han adaptado para la traducción del nuevo mundo que ellos que tienen en esa escritura para justificar su doctrina energética, ¿no? O sea, que ellos tienen, ¿no? Bueno, vamos a ver que esto también se ve en este concepto en lo que es una nación, una nación, o sea, pueblo, bueno, yo vivo en la Argentina, o sea, el Mar del Plata acá es un país, pero adentro de nosotros hay muchos individuos, ¿no? O sea, es un país, pero adentro lo conformamos mucho. Vamos a ver lo que es el concepto del espacio, el espacio yo estoy acá adentro en este, esto es todo un comedor de 7x6 y está lo que es el largo, el ancho, o sea, el largo, el ancho y la profundidad, todo eso ocupa lo que es un espacio, ¿no? Bueno. Voy a dar también lo que es también un concepto de hielo, o sea, lo que es el agua, perdón, el agua, el agua está compuesta, fíjese, de lo que es el vapor, el líquido y el sólido, o sea, el sólido vendría a ser el hielo, el vapor, cuando se vaporiza, y el líquido, ¿no? Bueno, pero todos los dos son HO2, ¿no? Es agua, o sea, que los tres son uno, ¿no? Hecha, hecha, quiere decir, forman una unidad, son lo mismo, ¿no? O el huevo también es lo mismo, la misma palabra, o sea, que es un ejemplo, que es lo que es la clara del huevo, la yema y la cáscara, ¿no? Pero, ¿qué? Hay una unidad, una sola unidad, ¿cuál es? Hecha, ¿no? Hecha, lo saque solamente uno, pero adentro de ellos están, o sea, que los tres, ¿no? Forman los tres, un huevo. Bueno, el problema de todos estos ejemplos que yo le di es que no pueden explicar lo que es la Trinidad, ¿no? Yo sé que muchos de los testigos dicen que la palabra Trinidad no aparece, y sí, en verdad tienen razón, la palabra Trinidad no aparece, pero sí aparece el concepto adentro de la Biblia, y eso es lo que vamos a profundizar en estos dos o tres estudios que haremos en estos días, ¿no? Bueno, vamos a dar, entonces, como siempre, Biblia en mano, y vamos a empezar el estudio. Estos estudios pudieran durar de dos a tres o cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez horas incluso. Pero voy a tratar de poner algunos textos nada más. Bueno, vamos a ir a Génesis 2, Génesis 2, 25 y 26, a ver. Vamos a buscar el uso del concepto de lo que es la pluralidad. 2, 26 y 27. Génesis 2, 26 y 27, dije así. Del 25 al 27. Génesis 5. Perdón, Génesis 1, del 26 al 27. Génesis 1, del 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces el mar y las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ustedes conocen este texto? Muy conocido, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí está mostrando la pluralidad, la divinidad, ¿no? Por razones del tiempo, como ustedes saben, solamente puedo dar algunos textos nada más. Hay muchísimos textos. Seguía 6, 8, pero voy a dar algunos más. De cada parte que tengo en el estudio, lo he resumido lo más que puedo. Voy a ver ahora las tres personas que se ven claramente. Voy a ir a 2 Corintios, 2 Corintios 13, 14. 2 Corintios 13, 14, es así. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Acá vemos que las tres personas se ven claramente, están juntas, aparecen en la Biblia. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Ahí aparecen las tres personas. Vamos a ir a Mateo 28, por favor, Mateo 28, o sea, la gran comisión. Mateo 28, 18 y 20. Dice así. Y Jesús se acercó y le habló, diciendo, toda potretad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, iba a ser discípulo a toda la nación y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señándonos que guarden todas las cosas que han mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense que acá aparece, dice, bautizándolos en el nombre del Padre. Ahí está de nuevo, el Hijo y el Espíritu Santo, aparecen las tres, ¿no? No aparece solamente, fíjense que están las tres personas. Bueno, hasta acá el estudio, o sea, voy a seguir subiendo en estos días un poco más, pero quiero que entiendan que es un poco complicado este estudio y a medida que lo terminen, el estudio tomen sus conclusiones, todavía no tomen conclusiones apuradas, pues recién estamos haciendo una introducción. Bueno, gracias, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, las gracias a vosotros. Gracias.